¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y este es un nuevo video Y vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, que es lo que es Palware Y si, este es un Pokémon o no es un Pokémon Se parecen o no se parecen Y pues bueno, les voy a dar mi punto de vista más objetivo, más sincero Porque saben que soy fan de Pokémon Pero también soy muy fan de los juegos de crafting y de sobrevivencia La verdad es de lo que más juego puedo decir, lo que más me llama atención últimamente Y pues para que sea más objetivo, voy a dar mis credenciales De qué juegos y cuántos juegos, este, cuánto tiempo le he dedicado a los juegos de crafting Por eso es que voy a dar mi punto de vista Para aquellos que quizás no se vayan o no piensen Lo que muchos youtubers, que yo creo que algunos no han jugado muchos juegos de crafting Y están comparándolo con lo que ellos conocen Pero siento que andan algunos un poquito perdidos Con este tipo de juegos Pero bueno, a qué quiero llegar El Generación 0, que no tiene mucho que lo empecé a jugar Pero tenemos el Conan Exiles, que le he dado más de 300 horas También tenemos el Tribal of Midgard Que este no es un survivor, pero es bastante crafting También el V-Rising, que igual es un juego de bastante crafteo El Azo Asics, que este sí era un survival Y también era crafteo, muy buen juego Lástima que se fue cayendo También el Icarus, este es un juego de sobrevivencia y crafteo Que también le he dedicado más de 100 horas Entonces, y tengo más juegos que he jugado Pero el Palwar, por lo menos, ya le dediqué más de 20 horas Ya puedo decir de qué trata el juego No lo he visto en trailers o no estoy empezando Pero sí son de los juegos a los que yo más le he dedicado tiempo ¿Qué diferencias hay entre Pokémon y Palwar? Este juego, lo que es el Palwar, es un juego más de crafteo Que tiene sí unos monstruos que se parecen demasiado A la franquicia de Nintendo Pokémon Pero vamos a suponer que no se parecen a los Pokémon Este es un juego de crafteo, de supervivencia más Que son las mecánicas, que es lo que más abunda Que más que un Pokémon Y tiene estos animalitos que tú puedes tamear Ojo, no los puedes evolucionar Sí suben de nivel Pero bueno, tienen otra mecánica De los que tú puedes irlos mezclando Para más tiene un tipo de crianza Que un tipo de evolución Ahora, ¿en qué se basa más este juego? Este juego, si ustedes en Pokémon Quitamos al protagonista Quitamos al entrenador Y supongamos que un Pokémon solo Puede ir de gimnasio en gimnasio y retando No tiene nada de relevancia en el entrenador Solamente el entrenador nos sirve Para poder hablar con los NPCs Y que se dirijan a alguien Pero si quitamos al entrenador En Pokémon Toda la importancia se le da El peso a los Pokémon Y a la liga Pokémon Por así decirlo Pero en este juego de Power World Es infundado En el desarrollo del personaje Porque tu personaje Tiene un cuadro de habilidades De creación de ítems Y de accesorios También influye mucho La armadura que le pones a tu personaje Porque te pega Lo que son los ecosistemas El frío, el calor Te da hambre También tu personaje Lo puedes Va subiendo de nivel Y le puedes ir metiendo También Ya sea A velocidad de trabajo Ya sea Fuerza Ya sea Energía Ya sea A muchos O sea Tienen El personaje Aquí se influye En realidad Los Pals Como tiene su nombre Es un amigo Que te ayuda A ir subiendo De nivel Pero a estos Le metieron Que tengan Estos personajes Tengan elementos Como pasa En Pokémon Por eso Por eso Lo comparan mucho Pero en esencia No es un Pokémon Entonces Si Power Está agarrando Muchas cosas De otros juegos Que pasa Pero Siendo fan De Pokémon Si es lo que esperamos Que ya evolucione La franquicia De Pokémon Porque si Está como Entre que un Si vamos a craftear Cosas Como pasa En Pokémon Arceus Que crafteas Tu Pokébola Pero hasta ahí Si hay una interacción Más en Pokémon Arceus Que tengas que estar Atrapando Pokémones Y estos te afecten A ti Pero hasta ahí No tenemos Algo que nos afecte El ambiente Que nos afecte El calor Que nos de hambre Que la armadura Se rompa Todo en Pokémon Es cosmético Hasta ahorita Hasta donde hemos llegado Ahora Que es lo que me gusta Del ruido Que está haciendo Palwork Es que quizás Le puede llegar A Nintendo Algo que está Funcionando Algo que está Haciendo un estudio Muy humilde En comparación De lo que es De Pokémon Company Game Freak Y Nintendo Y está haciendo Bastante ruido Vender Tener 6 millones De ventas Para un juego Es bastante O sea Hay juegos Triple A Que no llegan A estas ventas Y menos En 4 días Entonces Si Si es relevante Lo que está haciendo Y que bueno Porque Pokémon No había tenido rival Si van a decir Si está Digimon Y está Monster Rancher Y hay otros Pero no venden Lo que venden Pokémon No pudieron despegar Si Y aparte No son juegos Que los comparen Porque son juegos Bastante diferentes Si tienen Un aire O unas mecánicas Pero no No se sienten Que estén Compitiendo directamente Palwork Tampoco lo está haciendo Pero que bueno Que lo estén comparando Para que Nintendo Vea A lo que queremos llegar Pero ojo También aquí hay Una gran 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 diferencia Estamos exigiendo Que Nintendo Haga algo Como Palwork Pero Recordemos Que la Nintendo Switch Es una consola Que ya quedó Corta Para lo que estamos esperando Porque Palwork Usa El Real Engine 5 Que es un motor gráfico Que si exige Es un motor gráfico Que Pide más requerimientos O sea Tampoco es cualquier cosa Tan es así En Xbox Series S No se mueve Como se mueve en PC No Esas imágenes Que ustedes están viendo Mucho es de PC No es de Xbox Series S Ni X Es a lo que quiero llegar Las recomendaciones mínimas De Palwork Es más Que las especificaciones técnicas De Nintendo Switch El Series S Que es una máquina Mucho Mucho Más potente Que el Nintendo Switch No lo corre Ni siquiera A 1080p Está reescalado Corre en 800p Reescalado A 1080p Y te da Una tasa De 30 FPS Para que lo puedas jugar Pero si se notan Las limitaciones Yo lo estoy jugando En una PC Que si no es Gama alta Pues por ahí Anda más o menos Y estoy por arriba De las recomendaciones Que te Que te pide El juego O sea Estoy arriba De una 2070 Estoy arriba Del procesador Que te están poniendo Que te están poniendo Recomendaciones Arriba Y si lo estoy jugando A 2K Con una excelente calidad gráfica Pero estoy arriba De esos requerimientos No hay popping Se ve muy bien El juego El pasto Ahora si Las hierbas Se ven bien Quizás No es tanto Pero se ve muy bien Este Podemos ver A una buena distancia O sea El juego Se ve muy bien Pero Con los requerimientos Que te pide el juego Que estos Están muy por encima De la Nintendo Switch Ojo No estoy defendiendo A Nintendo Ni a The Pokemon Company Es más No estoy defendiendo A Game Freak Porque siempre decimos Nintendo Pero recordemos Que el dueño De Pokemon Si Nintendo Es uno de los dueños Pero el mayoritario Es The Pokemon Company Y Game Freak O sea No es Nintendo O sea Si tiene que ver Nintendo ahí Pero hay otros Partnerships Ahí adentro Que Que también son dueños De esta franquicia Entonces Desgraciadamente El que recibe Todos los catorrazos Es Nintendo Pero los que están Haciendo mal las cosas Es Game Freak Y The Pokemon Company ¿No? Entonces También Si queremos Que Pokemon Se vea exactamente Como se ve Power También vamos a necesitar Una máquina Igual de potente Y que corra El Reeling Jan 5 Pero no me cabría duda Que con la Switch 2 Si podríamos tener Algo en mecánicas Igual Y quizás Algo muy cercano Visualmente Porque es muy diferente Porque es muy diferente Las mecánicas Que tiene Power A como queremos Que se vea Visualmente Pokemon Comparado Con Power Entonces Lo que si le podemos Exigir a corto Prazo A Nintendo Y ahí me encantaría Porque soy fan De Pokemon Que si tengan Las mecánicas De Power Quizás no Que te puedas Alimentar De tus pals Porque Me hace Corto circuito Ahí Hacer guisado Un Pokemon Si Si se me hace Difícil Porque no estamos Acostumbrados Los fans De la franquicia De Pokemon Ni tampoco Ver Armas de fuego En Pokemon Pero quizás Otras mecánicas De crafteo Que puedas Ponerte armadura O que puedas Ponerte equipo Porque el daño De los Pokemon Tiene que influir Si me pego Un Pokemon De hielo Me va a congelar Y me va a bajar Estadísticas Cuando vaya un Dungeon Saber Que Pokemones Hay Con que elementos Para poder yo Traer una ropa Que no me afecte Eso estaría Muy bueno En Pokemon Por eso digo Lo comparan Pero no es Un Pokemon En mecánicas No tiene nada Que ver Es más A los pals Los vamos a quitar Y vamos a poner Jirafas Cocodrilos Y elefantes Que de hecho Esta compañía Ya tenía Un juego así Ya tenían Un juego antes Que fracasó Que a mi Que soy fan De los La verdad Ni lo había Escuchado Y este juego Se llamaba Craftopia Que de hecho No les pegó O no les pegó Comparado con Power Y ya tenían Monturas Ya tenían Tanques Vehículos También ya tenían Armas de fuego Ya tenían Algo bastante Adelantado Ya desarrollado Como también Ya tenían Como cosechar Como cultivar Ya tenían También Este Esa interacción O esas batallas Con animales Elefantes Habían Vacas Que podías Ordeñar O podías Usar Para comer Entonces Ya tenían Algo No lo sacaron De la noche A la mañana Power No es de la noche A la mañana Desgraciadamente Los estamos Empezando a conocer Con este boom De Power Pero ya Tenían Algo Que es La gran diferencia No pega Igual Matar Bueno Ahora si Poner en el juego Animales Salvajes Que tenemos A poner Algo Muy parecido A Pokémon Porque Pokémon Ya tiene Un fandom De más De 20 años Entonces A la gente Esos fans Voltearon A ver Power Esos haters De Pokémon Voltearon A ver Power Y aquellos Que les damos La curiosidad Que quizás No habían jugado Un juego De crafteo Voltearon A ver Power Entonces Que bueno Que se esté Comparando Que bueno Que haya tenido Este boom Que bueno Que un desarrollador Más pequeño Este teniendo Éxito Con un juego Porque esto Si puede hacer Que voltee a ver Nintendo Algo que están Haciendo Y algo que ellos También Pueden tocar O pueden agarrar Porque Inspiración de juegos En otros juegos Pasa mucho Y Nintendo También lo ha hecho Con su esencia Y con su magia De Nintendo Pero también Agarrado de otros juegos Que antes no tenía Y van a decir Como cual Recordemos Que lo que se hizo En Banjo Kazooie Después lo implementaron En Mario Entonces Si Si ha pasado Si pasa Lo que pasó En Disney Con Racing Después lo metieron En Mario Kart 8 Si pasa Tampoco seamos Doble moral De él No es que Bueno Si se parecen A Pokémones Ahí tendrá que hacer Algo Nintendo O tendrá que hacer Algo Estos de Power Para poder Modificar O no sé Pero el chiste Es Que el juego Vale mucho la pena El juego Es muy bueno Es divertido Es entretenido Tiene buenas mecánicas Tiene buen rendimiento A pesar De ser un Early Access A pesar De que lo acaban De sacar La verdad Vale mucho la pena Pero bueno Es lo que yo quería sacar Para ya no tirar Tanto rollo Espero les haya gustado El video Que me regalen Un buen like Si les gustó el video Que me regalen Un dislike Si están enojados Con Power Porque se parecen A Pokémones Una suscripción Si les da de que Va al canal Soy su amigo Yván Y nos vemos En la que sigue Chao Música Música